especializado en biovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre la marca de grabadores HiVision, HiLook o Epcom cómo activar el audio cómo vamos a activar el audio y para qué me vas a indicar dónde está como activo en forma principal o en forma secundaria o como lo que dice los de agua sub stream y sub stream o como son h.264 principal o secundario cada uno hace lo mismo con diferentes etiquetas con diferentes nombres aquí les comparto mi número de mi whatsapp estoy en Guayaquil Ecuador nosotros nos dedicamos a la venta instalación mantenimiento todo relacionado a cámaras de seguridad retornando el tema nosotros nos vamos a configuración de grabación por default o de fábrica yo tengo donde dice configuración de grabación en parámetros en parámetros esto me olvide de colocar parámetros configuración de grabación tengo el número de la cámara tengo tipo de flujo audio y vídeo por default viene configurado que va en el canal 1 va a trabajar con audio y vídeo entonces tenemos audio vídeo pero también tengo el flujo secundario yendo me flujo secundario por lo general solamente me sale vídeo que quiere decir que si tú estras en el equipo móvil y reduces la calidad de vídeo con flujo secundario se te va a desaparecer el audio entonces si vas a pasar por ejemplo estás en el celular vas a pasar audio y vídeo con flujo secundario que tú sabes que es menos calidad porque no te consume muchos megas puedes debes activar audio y para poder si le colocas unos parlantes en el grabador como salida tienes que ir donde dice visión directo en visión directo en visión directo vas a con lo vas a activar dice habilitar salida de audio vas a tener que darle un chess box y con eso ya lo activa entonces estaría activado principal secundario y que salga a través del jack que viene a ser a los parlantes entonces menú principal configuración de grabación me olvidé de poner lo que es parámetro y puedes poner flujo principal secundario y tienes que irte donde dice vista de en directo que esta es configuración del sistema eso tienes que ir al menú principal en configuración del sistema vista en directo tienes que activar donde dice habilitar salida de audio como siempre les comparto mis dos sitios web espero que los visites vas a encontrar herramientas medidores de las diferentes marcas de agua high vision lorex etcétera y te comprando también los trucos y consejos de mi otro sitio web espero que te suscribas estamos en guayaquil ecuador saludos saludos